Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos una vez más a mi canal de arte. Si quieres saber cómo debes guardar la porcelana fría correctamente, no dejes de ver el vídeo hasta el final y podrás ver todos los consejos que te ofrezco. Lo vemos. Para conservar la porcelana fría lo que debes hacer es evitar que entre en contacto con el aire. Puesto que es un material que seca el aire, valga la redundancia. Para esto, si compras la masa en lugar de hacerla, los paquetes vienen preparados con un cierre rápido para que no entre en contacto con el aire y así no se seque la porcelana fría una vez abierto el envase. Por lo que además de conservar la masa una vez abierto el paquete, puedes guardar dentro una parte de la porcelana fría que te haya sobrado si estás sin colorear. Es decir, si no has teñido la masa de ningún color. Simplemente puedes volver a meterlo en el paquete original y cerrarlo con ese mismo cierre que trae el envase, para evitar que se seque. Pero la duda viene cuando ya has coloreado la masa con algún pigmento. Ya sea óleo, colorante alimenticio... Te dejo un pequeño enlace a un vídeo donde se muestra cómo colorear correctamente la porcelana fría. En este caso, no es recomendable volver a meter la masa al paquete original, puesto que se mezclarían los colores con el resto de la masa. En esta ocasión la solución es muy sencilla. Te recomiendo hacer una bola con la porcelana sobrante y con un trozo de papel film transparente envuelves el pedazo de porcelana fría intentando que no quede nada de aire dentro para evitar que se reseque, haciendo un paquete independiente. Ahora bien, una vez que ya tienes el trozo de porcelana fría envuelto en su respectivo paquete, se pueden poner juntos en un recipiente. Y se debe guardar lo más hermético posible para evitar el contacto con el aire, porque, aunque esté envuelto en el papel film, puede entrar algo de aire. Para esto lo cierro con un tupper hermético para garantizar todavía más que no se resegue la masa y lo puedo guardar perfectamente en un cajón de manera ordenada. De esta manera puedes guardar correctamente la porcelana fría, incluso si has creado tú mismo la masa. Sí, esta masa la puedes crear tú mismo. Te voy a dejar un enlace por aquí, o por aquí, para que puedas ver cómo se hace, es un vídeo que he creado hace un tiempo, en el que muestro cómo hacer de forma rápida, casera y sencilla la propia porcelana fría. No te lo pierdas. Y recuerda que siempre que vayas a reutilizar la porcelana fría, debes amasarla un poco para que coja cierta elasticidad. Guardándola de este modo te puede llegar a durar incluso varias semanas. También depende de la humedad que haya y de la temperatura que haya en el lugar donde vives. Puesto que si hay un ambiente muy seco o demasiado calor, esto hace que la masa se endurezca o seque antes. Por lo que lo más propicio es un ambiente fresco y húmedo para poder trabajar correctamente la porcelana fría. Bueno, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya nuevos vídeos sobre estos temas. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!